ah yo no estoy cogiendo el camión amarillo a que te tiro ¡Eh! ¡Ya me estás impotando por el culo, tío! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Alevar! ¡Alevar! ¡Eh! ¡Ya está, ya está, tío! ¡Eh, André, André, Quío! ¡Ya está en el guarro, tío! ¡Vámonos! ¿Qué le gusta dar por el culito al André? No hace el truco por fuera, ¿eh? El último, nada más lo puede hacer el último. Es Javi, Javi, que es el que va el último, ¿no? Sí. Tío, estos parcae tienen muy mala pipa, ¿eh? ¡Gracias, hombre! ¡Hostia, yo caigo encima! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cállate, tío, tío! ¡Venga, me va a caer el camión en la valla, tío! ¿Ya que es el barco? ¡Eh! ¡Mira qué guarro! ¡Mira! ¡Toma por guarro! ¡Ah! ¡Ey, yo de la puta! ¡Ah! ¡Por hacer trucos, a mí, está loca! El guarro haciendo el truquito, ¿no? ¡Pues por fuera, no! ¡Ey, guarro! ¡Pacó el turbo, no sabe na! ¡Es un gandarín! ¡Vamos! ¡Vamos, el lío! ¡Vamos, el lío! ¡Cobre, corre! ¿Cómo vas, Javi? ¡Ahí, ahí va! ¡Ahí voy! ¡Ay, voy a estar tanto! ¡Qué guarrito el Andrés! ¡Yo no creía que era tan guarrito el Andrés! ¡Te estás poniendo muy guarro, eh! ¡Pues vamos, vamos! ¡Ya no, era de antes, como así! El salto este tiene muy mala pipa, tío, ese, eh! ¡Cae muy mal el camión, eh! ¡Este es el salto feo que hay! ¡El de aquí, tío! ¡Que le da el camión casi arriba, tío! ¡Tío, que me cuerco! ¡Ahí! ¡Uy, me he puesto derecho! ¡Otra vez para hacer un guarro, mira! ¡Miradame, mira! ¡Ahí, cómo se lo había ido en la curva! ¡Ahí, por guarro! ¿Había ido en la curva? ¡Ahí, se lo estuvo ahí, hermano! ¡Había una porcería, ando! ¡Por guarrito, que eres un guarrito! ¡Sí, a ver, se lo había ido en la curva, cabrón! ¡Y el comazo igual! ¡Sí, la curva, ahí! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡El comazo igual! ¡No, Andrés! ¡No, Andrés! ¡No, Andrés, sí, loco! ¡Ya no voy a pisar, si no estoy vivo, amor! ¡Venga, a ver, no te esperas, Javi, coño! ¡Venga, sigue ahí, yo! ¡Que queda un puño de huerta! ¡No te rindas tan previa de mi porcán, jica, sí! ¡Estoy a dos ruedas, ahí, tío! ¡Hate, tío, vamos! ¡Muy a mi camión Rosita, eh! ¡Cómo se nota que soy camionero de la Ruta Internacional, tío! ¡Es un lío! ¡Ah, porcán! ¡Queda otra vuelta entera, eh, Andrés! ¡Ojo más, espérate! ¡Ya ves! ¡Última vuelta! ¡Hay otra! ¡Paparlay! ¡Vamos! ¡Con el camión amarillo! ¿Qué le gusta a Javi el color moradito, eh? ¡Yo voy a... Mira, ya me he borcado, tío, mira, ya me he borcado, tío! ¡En la última vuelta me voy a borcar! ¡Me he puesto derecho, bandido! ¡Mira el camión! ¡Mira el camión! ¡Qué estás Javi! ¡Ay, qué te cojo, comazo! ¡Me coge, me coge, Eddy! ¡Que me acabo de borcar, tío! ¡Corre, corre! ¡Pues mí se nos muestra el camión! ¡Está demostrado! ¡Vamos! ¡Mira, Andrés! ¡Mira, Andrés! ¡No te voy a ponerle derecho, eh! ¡Adiós, se me volcó el camión! ¡Hostia, tío! ¡Esta es mía ya, esta es mía ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vamos a ver cómo va mi camión rocita, eh! ¡Esto es una monería, tío! ¡Bro! No, 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 no.